de Oaxaca, José Murat. José, gusto en saludarte, buenos días. Gusto en saludarte, Ciro. Bueno, José, a ver, por partes, vamos primero con lo que trae hoy el Universal en primera plana, dice Murat, venden un millón de dólares su avión, pones en el mercado un jet que adquiriste en julio de 2013. Eso dice el Universal hoy. Sí, bueno, eso dice el Universal, lo va a tener que demostrar. ¿No, si tienes un avión que pusiste en venta? A ver, el Universal va a tener que demostrar eso porque yo no tengo ningún avión. El hecho que haya un avión que traiga de matrícula, o sea, el equivalente a una placa, JMS, no quiere decir que sea mío. Eso se aclaró hace como un año porque ese avión en alguna ocasión llegó a Oaxaca. Alguien le tomó una foto y entonces alguien, pues con intencionalidad, por supuesto, de ofender y de lastimar, mandó esa información al periódico Reforma. Y el periódico Reforma hizo el comentario al otro día. Sí, te escucho, José. Al otro día el periódico Reforma hizo la aclaración del caso. Yo no tengo ningún avión, ni he tenido ningún avión, ni cuando fui gobernador, los aviones que se usaban en el gobierno del estado eran dos turbocomanders. ¿Sí? En lo particular, lo que usábamos eran los turbocomanders del gobierno del estado. ¿Qué pasa? A veces, cuando tienes alguna urgencia, le pides a algún amigo, empresario, o gente con ese tipo de capacidad, de que te presten alguna nave para algún vuelo. Cuando tienes verdaderamente una urgencia, de tal suerte de que nejo rotundamente esta información, si el periódico Universal no hace la aclaración del caso, voy a proceder jurídicamente. Porque me parece verdaderamente lamentable que me estén inventando cosas. La pregunta es, ¿por qué? No nada más esto, sino lo otro. Ya mandé un documento el día de ayer explicando el tema de la mentira que están manejando las gentes del New York Times. A ver, nada más para cerrar lo del Universal. En el Universal, entonces, ¿qué hoy trae de nota principal que pusiste en venta un avión tuyo? Es mentira. ¿Es mentira, José? Es falso. ¿No es tuyo el Hawker, el Jet Hawker modelo 800 SP matrícula tal? ¿No es tuyo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, si no, no te estaría hablando. Bueno. Es simple, lo asumiría. Hace un año hubiese dicho sí. Tiene que ver conmigo. No tiene absolutamente nada que ver conmigo ese avión. Me llama la atención la nota y además me llama que sea la de ocho columnas, la grandota. La pregunta es, ¿qué interés hay detrás de todo eso? ¿Nunca has tenido un jet? De particular no. Personal no. ¿Sí usabas este jet? ¿Mandé? ¿Sí usabas este jet? Alguna vez, una, este, los amigos nos hacen el favor de, de esto, prestarlos a veces. Yo llegué a tomar ese avión con unos, con unos, unos amigos de un vuelo. Un asunto de trabajo y cuando vi que, que decía JMC, me reí y dije, este es el avión que anduvieron diciendo que era mío. Todo tiene que ver con el asunto de la placa. Sí. Ese, ese, ese asunto que no recuerdo cómo es, es XA, JMC. XA, JMC. Y se presentaría que es José Murat Cazaf. Permíteme, Ciro. Sí. Esa es una placa. Yo después investigué a propósito de decir, oye, ¿por qué, este, los aviones, esto y el otro? Yo soy un neófito en ese, en ese tema de la aeronáutica. Y entonces, ya me explicaron que son placas, como las placas de un coche. Entonces, esto, pues, es una casualidad que la usó alguien, como te digo, para lastimar y ofender. Como el otro tema que también publicó el de ayer, este, el universal mismo, sobre el tema de mi hija. A ver, nada más, pasamos ahora ese tema y luego el de New York Times. Nada más, nada más sobre el avión. Es avión de unos amigos tuyos que a veces te lo prestaron. Bueno, ¿podemos saber qué amigos? ¿Estoy buscándolos para que me hagan el favor de enviar una aclaración por escrito para que digan quiénes son los propietarios o cuál es el mecanismo? Bueno, me enteré ahorita por la mañana. ¿Quiénes son ellos? Bueno, voy a buscarlos para que me hagan el favor de dejar claro que ellos son los que tienen que ver con el tema de este avión. Pero te digo, rotundamente, no, es mío, nunca lo ha sido y no tengo avión. No tienes avión. Es de unos amigos tuyos. Lo único que tengo en casa son esos avioncitos de plástico que uno de mis nietos lo usa cuando viene aquí a tu casa. No tengo ningún avión y me parece verdaderamente lamentable, y te insisto, si el periódico universal, y lo digo con todo cuidado, con toda delicadeza, para que no parezca que estoy haciendo un señalamiento de otro tipo, no hace la aclaración del caso. Voy a proceder jurídicamente. Y también voy a proceder, por supuesto, contra esta señorita o señora Doris Gomora, que es la que firma la nota. No nada más esta, sino también la de ahí, en relación al tema de mi hija. A ver, la de ayer. Te voy a aclarar, te voy a aclarar por partes, si me permite, te lo digo con la amabilidad del caso. Uno, me están ofendiendo y me están lastimando a mi persona y a mi familia. No tengo ningún avión, no soy dueño de ese avión al que se refieren. Espero que hoy los propietarios, uno de ellos es amigo mío. ¿No nos puede decir el nombre? No, no puedo, pues, es un empresario. A ver, este... No, te lo tengo que preguntar, está bien, pero te lo tengo que preguntar. Y lo voy a hacer, si no, no te estaría llamando. Sí, adelante. Te estaría llamando, a ver, Ciro, yo soy un hombre honorable, así como tú, ¿eh? Y no me puedo ir sobre los temas de lo que dicen, lo que comento. Bueno. Es una vida fácil. Radicalmente, puntualmente, te informo para ti, para tu auditorio, con todo el respeto, no soy dueño de ese avión y no tengo avión particular. Esa es una falacia, una mentira, y insisto que voy a hablar con ellos, con él, para que me hagan favor de aclarar el tema. Y, por supuesto, espero de que proceda el universal a hacer la aclaración del caso por el daño moral que me hace. Bueno, pues, lo... Si no procede de la misma forma, te informo, voy a proceder jurídicamente. Te lo digo con la amabilidad, yo no quiero llegar a ese tipo de cosas, no tengo la intención. Respeto mucho al señor Illy, padre, y respecto a los periodistas que hacen un esfuerzo, no nada más en el universal, sino en todos los medios de este país. Pero también te digo de que, ante el tamaño de la nota, la pregunta es por qué, mi amigo Ciro, eso habría que platicar, por qué esto, por qué lo de ayer, por qué lo de mañana, y por supuesto, como te dije... ¿Qué esperas para mañana, New York Times? Pues, una serie de señalamientos para que anticipamos equivocados, que estoy en posición de aclarar, en todos los niveles, ¿eh? Bueno. Entonces, la pregunta es, este... ¿A quién le hicimos daño para que nos estén haciendo ese daño? Pero pues, ¿a quién el daño se lo habrías hecho qué? ¿Al New York Times y al Universal? A los que están detrás de esto. ¿Pero quién está detrás de esto? Pues, es muy simple. Yo creo que hay cientos de gentes antes que yo para este tipo de cosas. Yo creo que están confundidos. Quiero dejarlo en ese nivel. Quiero dejarlo en ese nivel. Yo no sé qué pensaron que iban a encontrar. Ya mandé una carta aclaratoria ayer. ¿Al New York Times de la guerra? Le mandé eso a la directora, dejándole claro de que no tengo ninguna propiedad en Nueva York. Le dejé muy precisas las cosas. Asumí lo que tenemos desde hace 10 años, que es un asunto que tiene un valor de 250 mil dólares al cambio, 250, 300 mil dólares al cambio, entonces casi 2 millones de pesos. Todo lo demás es mentira, falacias. Y estoy haciendo un análisis a fondo de dónde parte esto, a quién sirve. Bueno, cuando enfrentas cambios para la vida de los países, cambios que son útiles para los distintos niveles de vida y de los distintos estratos del pueblo, en este caso del pueblo de México, y afecta a esos intereses, pues hay una definición de rebote. Pero yo no tengo deseos de ir a otro tipo de cuestiones. Entonces, puntualmente te digo, sobre el avión, no es mío, no ha sido mío, y menos me estoy enterando de este tipo, de todo lo que tiene la nota. Qué lástima que... Dice la nota que te buscaron, José. Qué lástima que no me buscaron. A ver, dice aquí textual, lo leo. Se buscó al exgobernador de Oaxaca por medio de su vocero para preguntarle sobre la aeronave, así como los inmuebles que tienen en Estados Unidos, que el New York Times ya conoce el fin de semana, pero no respondió a las llamadas. A ver, Ciro. Primero yo no tengo vocero. Primero no tengo vocero. Sí. Primero no tengo vocero. No tengo vocero. Tengo 11 años fuera del gobierno. Trabajo solo. Tengo mi despacho. Consultoría. Veo asuntos en materia legal y en la consultoría. Me siento muy satisfecho con el trabajo que realizo desde hace 11 años y otro tipo de actividades. En el ámbito público, tengo 11 años fuera, y te comento con toda objetividad, no me buscaron. Yo traté de contactar a alguno de los ejecutivos o directivos del periódico, pero no tuve suerte. ¿Tú los trataste de contactar? Sí, para el tema del señalamiento ese torpe y equivocado también que hicieron sobre mi hija y me parece muy lamentable. Eso fue ayer. Que me tragan a la familia, porque no tiene nada que ver con eso. José, ¿tú los buscaste ayer a la gente del universitario? Sí, así es. A las gentes del periódico y al New York Times le mandé el documento. Pero no es difícil dar con Francisco Santiago, con David Aponte, con los directores editoriales del periódico. Busqué al señor Illy y a su hijo que es el director ahora del periódico, pero no tuve suerte. Don Francisco, sí. No tuve suerte. A ver, un asunto como el de el señalamiento también equivocado, mentiroso, que hicieron sobre mi hija y que me da mucha pena que hagan eso. Esto, pues busqué al señor director y no tuve suerte. Y también busqué a don Francisco Illy, su padre, no tuve suerte, con el que yo tenía alguna relación o tengo alguna relación, para explicarles amablemente y con el cuidado del caso que estaban equivocados con el asunto de mi hija. Y hoy me sorprendió cuando me levanté por la mañana y al ver la nota me quedé sorprendido. Veramente es de risa. Bueno. Me refiero a que a que debe haber algún motivo ahí importante. Bueno. Para que estén haciendo esto. Y te ratifico, te agradezco la llamada. Sí. Que la hayas recibido, te agradezco que me hayan abierto el espacio, yo te felicito. Por cierto, Ciro, tienes un gran programa. Muchas gracias. Te escucho todas las mañanas y te comento y te ratifico, no soy dueño de ningún avión y menos de ese al que se refieren. No. Y por supuesto, lo que espero que se aclare en el mismo tamaño de la información equivocada que hizo esta señorita o señora Doris. Doris Gómora, sí, es periodista, compañera. Por eso esta señorita o señora, lo digo con toda... Sí, 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 sí. Y lo que sugeriría es de que cuando a ese tipo de notas las confirmen... Dicen que te buscaron, pero en fin, en fin, nos quedamos con tu versión, te la agradezco mucho, te la agradezco mucho. Oye, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, sí, tenemos un minuto. Ok, tú me buscaste. Sí. El domingo en la noche, sí. Y te contesté sin saber tu número de teléfono. Sí. Entonces, ¿por qué no hubiera contestado a un agente universal? Bueno. No sabía que eras tú el que me llamaba, Ciro. Y te contesté. El domingo en la noche para lo de New York Times. El domingo por la noche, efectivamente. Para pedirte una entrevista ayer en la mañana. Lo que estoy diciendo es de que no tenía tu número de teléfono, no aparecía tu nombre, y tomé la llamada. Bien. Y te contesté y no sabía que eras tú. Eso es cierto. Lo aclaro, lo aclaro para que, para que quede precisado que en los mismos términos hubiera contestado a cualquiera que me hubiera llamado. Y como te dije, esperemos al miércoles si me permites y me abres el espacio. Te agradezco mucho. Gracias, José. La amabilidad. No, al contrario, gracias. Un abrazo y espero que sigas triunfando en ese programa. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a José Murat en un par de minutos. La entrevista completa la podrán escuchar en GrupoFórmula.com y en unos cinco minutos la tendremos en arroba Ciro Gómez Célez. La primera entrevista que da José Murat después de estos señalamientos que le hizo primero el New York Times y luego el Universal. Regresamos y tocamos. Seguimos con este tema. Volvemos. No, no, no. No, no.